... Tiene la palabra el diputado José Luis Ramón. Señor Presidente, señor Jefe de Ministro, buenas tardes. Hicimos una veintena de preguntas por escrito y usted las respondió, pero nos han quedado tres en el tintero que creo que son muy importantes por el valor técnico y sus consecuencias políticas. El primero de ellos, una de las preguntas eran cuatro, relacionado con el traspaso de las compañías eléctricas y del Ente del Control Nacional a la gran provincia de Buenos Aires y la Cava. Y en este sentido nosotros le preguntamos qué costo, qué extensión, qué plazos tenía este procedimiento, qué rol se le iba a asignar a los consumidores en el traspaso del presente y del futuro del nuevo Ente del Control, y qué medidas para resguardar los puestos de trabajo que pudieran estar en riesgo a partir del traspaso de estas compañías eléctricas. Bueno, usted por escrito nos contestó la primera pregunta relacionada con los costos, manifestando justamente lo que nosotros también pensamos que los costos no van a ser de afectación del Gobierno Nacional. Pero el tema del rol de los consumidores y la protección del derecho de los trabajadores no está puesto en ninguna parte del acta lo que nosotros consideramos que es un tema transversal al momento de hablar sobre cómo se instrumenta un servicio público máxime cuando se va a trasladar semejante potencial económico hacia la provincia de Buenos Aires y la capital federal. No represento los intereses de Buenos Aires ni de la capital, sino de la provincia de Mendoza, pero veo que este es un camino que empieza a desandarse en relación al rol de los consumidores y a la protección del derecho de los trabajadores cuando se produce una modificación de un servicio público. Y cuando hablamos de los servicios públicos, nosotros reiteradamente en el recinto a usted le hemos hecho preguntas sobre cómo funciona esta prestación, el costo, la operatividad y por sobre todo la protección de los intereses económicos de los usuarios. Y es una imposición constitucional y vemos que todos miran para el costado. Recién en esta pelea de perros y gatos que llevaba usted, representando al actual gobierno y el resto de la bancada del Frente para la Victoria, vemos que sistemáticamente aquello que es transversal, que es el derecho de usuarios y consumidores con imposición constitucional, pareciera ser que está en otra discusión, en otro plano y muy lejos de ser considerado como una política de Estado. Entonces las dos preguntas que le hago en relación a esta falla es ¿qué rol cumplen los consumidores en el traspaso de las eléctricas hacia la provincia de Buenos Aires y la capital federal? Y la otra, ¿qué medidas de protección a los trabajadores? Porque, ¿por qué le hago estas preguntas? Porque hay una mesa, cuando se habla de servicios públicos, a la que se tienen que sentar y hay cuatro patas y cuatro sillas. Una es el Estado, otra son las empresas, perdón, los proveedores del servicio, porque no son empresas, no son empresarios, son proveedores de un servicio público, los consumidores, usuarios del servicio y los trabajadores. Esa es la pata de la transparencia, esa es la tapa del gobierno abierto, esa es la mesa en donde en un país que se precie de serio, debe tener su norte apuntado cuando se trata de servicios públicos. No fueron respondidas ninguna de las dos preguntas. El segundo punto está relacionado con el servicio de gas domiciliario y directamente con mi provincia y con toda la Argentina. El artículo 42 de la Constitución claramente establece la necesidad de que el acceso al servicio público de gas domiciliario, y lo dice el fallo CEPIS del año 2016, es un derecho humano. ¿Y sabe qué contesta usted en su carácter de jefe de ministro? Que esto no es un tema que el Estado tenga que intervenir, y es ni siquiera el ente regulador del gas, sino que lo son las distribuidoras. Error. Pregunta, señor jefe de gabinete, cuando se trata de servicios públicos como derecho humano esencial, como lo es el gas, es una política de Estado tener decisiones y tener un mecanismo de reconexión de todos aquellos que se han ido, sobre todo conociendo y sabiendo que hay un problema serio para poder afrontar el pago del valor de las tarifas de los servicios públicos, específicamente el del gas. Y después hay otro tema, aplanamiento de la tarifa. Yo veo el gobernador de nuestra provincia, presidente del partido socio de su coalición de gobierno, lo dice como que fuera un éxito el aplanamiento de la tarifa, pero no deja de ser una medida meramente electoralista porque el aumento se produce de la misma manera y ese aplanamiento en los meses del año de menos consumo, en donde se va a cobrar el 20% menos, es un costo que va a ser asumido por el Estado. Y cuando es asumido por el Estado hace muy poquito se aprobó el presupuesto, en donde en ningún lugar del presupuesto dice que 2.500 millones de pesos van a ser asignados para cumplir con este aplanamiento de la tarifa. Es un tema delicado, señor jefe, al menos para nosotros como usuarios, y sobre todo porque no se puede a días de haber aprobado un presupuesto estar cambiándolo por un tema de tipo electoral. Estoy hablando de usuarios y consumidores, tema transversal. Y el tercer punto es uno, porque se me termina el tiempo pero no quiero dejar de hacerlo, el préstamo UBA-UBI. ¿Qué pasó con esto? Porque acá el punto es que en el Congreso de la Nación se estableció un sistema a través de una ley de que los bancos pudieran otorgar un préstamo UBI con un índice de actualización que tiene que ver con la construcción. Mucho más bajo que los préstamos UBA que han sido no de una ley, sino de una resolución gestada por los bancos para que el Banco Central de la República Argentina, con una resolución, establezca este sistema de los préstamos UBA que establece una actualización que manifiestamente es en favor de aquellos que están prestando el dinero para el acceso a la vivienda. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un problema serio y nos estamos adelantando. Los que protegen el sistema de los préstamos UBA están protegiendo el derecho de los bancos. ¿Por qué? Porque en ese punto de encuentro del 50% de inflación sumado a la baja de los ingresos de cualquier familia que adquiere un préstamo de esta naturaleza, hay un tsunami en la puerta de las banderas de remate que se pueden instalar. Por eso es que pedimos, y es un segundo más, señora Presidente, que se declare una emergencia de los créditos UBA hasta tanto este proceso de instrumentación de crédito no siga perjudicando a las personas que ven mermados sus ingresos. Quisiera darle otras consideraciones, pero merece una respuesta, porque los desalojos es algo que se viene dentro de muy poco. Es como abrir la puerta o abrir la ventana y observar que son muchas las familias de la clase media que con debida información adquirieron estos préstamos. Pero hay un problema tremendo acá en la capital y específicamente en mi provincia, con los inmuebles que se han adquirido a personas de bajos ingresos a través de los institutos provinciales de la vivienda. Se les ha impuesto el tema de adquirir UBA para poder pagar la casa, pero no de una casa de la clase media que la puede comercializar, sino de personas que tienen una vivienda única y con un tema social muy delicado. Muchas gracias, señor Jefe de Ministros y señora Presidente por el tiempo. Muchas gracias, diputado.